Por eso, con plena responsabilidad, el grupo parlamentario del PP ha tomado la decisión de abandonar esta sesión. No participaremos en esto que consideramos, evidentemente, algo muy cerca a un circo que ya ha tomado una decisión. Pido, diputada presidenta, que no tome en cuenta la solicitud de mis compañeras y compañeros que se registraron. Nosotros nos retiramos, los dejamos con esa responsabilidad. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Robles Montoya.